¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es lunes y hoy voy a subir un video Ya tenía rato que no subía Y bueno pues la verdad es que estaba un poquillo flojón Todo esto del draft Pero bueno pues vamos a cobrar entonces los rewards de este torneo Y voy a cobrar todos los que son de esta promo del draft Porque quiero conseguir más jugadores Aquí están, vamos a cobrarlos Y vamos a ver que tenemos más por allí Los daily packs los voy a cobrar para después Porque la verdad solo quitan tiempo Y aquí tenemos una pequeña gran sorpresa Tenemos a Rod Smith 118 overall con 4 de agilidad para todo el equipo Y estadísticas de 106 de velocidad, 90 strength, 116 de agilidad, 117 aceleración, 109 awareness 110 de catch, 103 de acarreo y 117 de jump, 102 de lucividad La verdad es que está súper genial esta versión Solo tenemos el día del lunes, es decir 24 horas y parte de la noche o madrugada Para poder comprar a este jugador en packs Si quieres gastar 10 mil cash para conseguir este jugador Bueno pues ya sabes, solo tenemos 24 horas Y bueno pues vamos a lo que sigue Aquí están los rewards Pero antes aquí tengo mi pick Me esforcé demasiado en este torneo Y gasté algunos tickets Como algunos 100 por ahí Entonces vamos a cobrar aquí Wow, ya me dieron a elegir Que bien Si me van a dar Yo creí que me van a dar un random Pero uff La verdad es que estoy entre el OT o el linebacker Pero necesito más un linebacker Aparte tiene muy buenas estadísticas Yo creo que me voy a ir por Smith Dejando de lado a Mike Vamos por él Que bien, yo creí que iba a ser random Como les decía Aquí tenemos otros 10 medallas gold Que bueno pues al rato les comparto Quien me salió Quien fue el primer jugador Que me salió en esta parte Y vamos a cobrar aquí los rewards 25 Otros dos medallas de oro Creo que te dan dos medallas de oro Por cada premio, cada pick Aquí otros 50 Otras dos medallas 75 Ya por aquí vamos a tener Entre unos 3 o 4 jugadores Otras dos medallas por aquí Y 125 Dos medallas más Vamos a ver que tenemos más por aquí Por aquí 250 Vaya Nos va a tocar bien Y dos medallas más Me parece que son todas Si, ya son todas Y aquí vienen los jugadores Vamos a ver quien tenemos por aquí A Matt Paradis Y tenemos un trajecito O la traje Tenemos también Vamos a ver a quien tenemos por aquí Tenemos a Williams Y otro traje Y tenemos también por aquí Vamos a ver Vamos a ver A Desmondkind Vamos a ver otro traje Y también tenemos por aquí La parte que es el último Este de los Jacksonville O no Tenemos otro Perfecto Perfecto Que sigan cayendo Tenemos a Freeman Y otro traje Muy bien Pues esto fue todo en realidad Vamos a ver entonces Las reglas Que tenemos para el próximo torneo Dice Get Out Draft Tournament En este viernes A partir de las 5 pm Bueno pues vamos a tener La posibilidad de obtener Jugadores del draft Como ya saben Y jugar nuestros Drives Pues para Obtener Asombrosos Obsequios Y aquí tenemos Después de que hagamos eso Del draft Vamos a tener 30 minutos Ya saben Por cada drive Que juguemos Cada match Más bien Y la tercera regla Dice que en cada drive Vamos a empezar Desde la yarda 1 Desde la yarda 1 Será de la nuestra Yo creo En cada drive Vamos a poder jugar Con nuestro propio libro De jugadas Va a haber primeros y dieces Entonces yo creo que Si vamos a empezar Desde nuestra yarda 1 Y los game plans Van a estar activos Así que Pues traten de tener Un buen game plan Por ahí Para poder Tratar de defender bien Y bueno Ya saben Los empates Se deciden Por quien No lo toma Más rápido Y o Quien avanzó Más yardas Muy bien Vamos a los rewards Que tenemos por aquí En el primer pick Tenemos 50 flashback Package Que puede ser Una excelente opción Tenemos Pack sorpresas Quizá ya viene La nueva promo No sé de qué Pero ya viene Tenemos aquí Un current issue pack Y un pack sorpresa En el segundo pick Tenemos 5 all madden baggage 50 mil coins Y un pack sorpresa Tenemos por aquí En el tercer pick 75 Lugish Algo así Pack Que son de los de movers Si tú todavía Quieres obtener alguno Bueno puede ser Una excelente opción Si ya te falta un poco Tenemos 1500 También hay un pack sorpresa En el cuarto pick Tenemos 5 current issue pack Para jugadores De heroes Tenemos 500 Madden cash Que también está súper bien Y otro pack sorpresa Y por último En el pick 5 Tenemos Ya saben El clásico jugador 90 overall De ultimate legend 25 all madden baggage Y un pack sorpresa Así que bueno Pues realmente Así está Esta cuestión De los rewards Para esta semana Vamos a ver Que Cuál es la nueva promo Que viene Y vamos a ver En leaders Porque en leaders También tenemos Nuevos jugadores Si terminamos Del 1 al 100 Vamos a poder Obtener a Marcos Marjora Con Menos 5 Para Pies Y 117 Overall Con estadísticas De 111 Velocidad 94 Strange 116 De agilidad 110 Aceleración 115 Awareness 116 Por de pase 116 Para pases Cortos 114 Para pases Medios Y 113 Para pases Largos La verdad Es que está Súper bien Aunque ya La verdad Hay muchos Scorebacks No sé Quizá Este no va a estar Muy peleado No sé La verdad Habrá que ver Como nos va a estar Si terminamos De 101 Al 500 Vamos a tener A Marcos Marjora De 115 Con Menos 3 De pie Y pases Y estadísticas De 109 De velocidad 93 Strange 115 Agilidad 107 Aceleración Awareness 114 114 Poder de pase Para pases Cortos 114 Pases Medios 112 Y pases Largos 112 También Tienen Muy buenas Estadísticas Vamos a ver Si terminamos Del 501 Al 1000 Marcos Marjora De 114 Con Menos Dos Pie Y pases Vamos a ver Estadísticas 107 Velocidad 92 Strange 114 Agilidad 105 Aceleración 113 Awareness 113 Poder de pase 113 Para pases Cortos 112 Para pases Medios Y 112 Para pases Largos Está súper bien Si terminamos Del 1001 Al 5000 Un game Plant Elite Si terminamos Del 5001 Al 10 Un jugador Elite De 90 Ofro Hacia arriba Que también Es una buena opción Y si terminamos Del 10 mil Al 30 mil Nos dan 5 5 miserables Medallas De oro La verdad es que Deberían de dar más Para fomentar esto No sé Unas 25 O 30 Que se yo Entonces Bueno pues Esto es todo Entonces Yo lo que les recomiendo Para esta opción Bueno pues Es que armen Una muy buena Ofensiva Para que puedan avanzar Todas estas Yardas Llegar a la zona De anotación Y sus Game plan Bueno pues Traten de tenerlo Un poquito variado Y bueno pues Para No sé Para tratar de detener A la ofensiva Que nos viene A atacar Muy bien Si les gustó el video Por favor Ayúdenme con su like Suscríbanse a los nuevos Compartan este video En redes sociales Y entre amigos Pues para que vean Las nuevas reglas Del nuevo torneo Que se nos viene Y espero En sus comentarios Que les parecieron Estos nuevos jugadores Que vienen De los premios Y cual promo Es la que ustedes Creen que Se nos viene Si ya Una Alguna de las que tenemos Como son Flashbacks Movers O Alguna de estas O alguna otra Nueva Que pues No creo la verdad Pero bueno pues Ahí estamos Nos vemos Hasta la próxima Chao